esta noticia se quedó ayer en el tintero y es que el fabricante saik matriz de mg tiene una de sus marcas que se llama maxus que os enseña alguna de sus furgonetas y ha estado presentando y anticipando un coche que van a sacar al mercado este mismo mes de julio una pick up eléctrica con baterías semisólidas firmadas por saik maxus c atl las baterías y que recibe el nombre de interestelar esta pick up eléctrica se presentará oficialmente el próximo día 3 de julio ya hay dos lanzamientos para el próximo 3 de julio por favor no me pongan lanzamientos para ese día que yo estoy muy ocupado ese día ya contaré por qué os va a flipar el por qué pero sin duda interestelar va a tener es un modelo pick up 100% eléctrico del grupo saik que se presenta ahora y que va a llegar a producciones masivas va de una ranga una rampa de producción cortita ahora pero que se incrementará durante los próximos meses y que en 2024 llegará a ser de forma masiva maxus en 2022 vendió más de 191 mil vehículos en china y más de 220 mil fuera de china o sea más de 400 mil vehículos fuera entre china y fuera de china y uno de los últimos modelos que ha presentado fue el mi fan 9 que nos hable de él tiene subs mpvs vehículos polivalentes y ahora un modelo pick up 100% eléctrico con baterías semisólidas que en principio este es el diseño que han presentado de su interior no creo que vaya a ser tan guapo sinceramente o sea no está bien para enseñar toda la capacidad que tienen grupos saik que ya lo tenemos en los coches y m pero tan 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 exagerado como este espero que no pero este pick up eléctrico del cual os puedo poner algunas imágenes más de la presentación que hicieron el salón del automóvil de shanghai pues es sin duda un coche que promete mucho pero que todavía nos falta por ver si de verdad va a tener esas baterías semisólidas que tanto están prometiendo y sobre todo una cosa muy importante y es que todavía no nos han presentado exactamente el precio de este coche sabemos que va a llevar esa pantalla apaisada gigante que os he enseñado antes que es la que ha salido homologada en por el ministerio de industria información y tecnología un vehículo que va a medir entre 5,3 y 5,6 metros de largo ojito distancia entre ejes de 3,1 metros ojito a 3,4 distancia entre ejes 3,4 flipas ancho entre 1,79 y 1,80 no eso es el alto perdonar entre 1,79 o sea entre 1,8 metros y 1,81 metros de altura luego que cambiará por las ruedas ancho del vehículo entre 1,9 metros y 1,96 metros y ángulo delantero de ataque 28 grados trasero 15 y sin duda pues va a ser una auténtica bestia veremos qué sucede porque este coche en principio va a salir con baterías semisólidas pero también alguna información de que podría haber un modelo con baterías semisólidas y motor de combustión no si para competir contra los tanks o qué por lo tanto sería un rango extendido o un híbrido enchufable pero cuanto menos sorprende que la gente de SAIC MAXXUS se pongan ahora mismo a presentar este tipo de modelos con baterías sobre todo semisólidas para mayor o menor producción pero sin duda me parece una solución cuanto menos interesante para competir por el 150 y otros modelos así que veremos qué parece